TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Que la semana pasada costaba 1.800.000 bolívares, ahorita está en 6.800.000 bolívares. ¿Dónde la vio? Aquí, para nosotros las personas acelereadas el efecto no es ningún. No lo estamos viendo, así de sencillo. ¿Cuánto vale? ¿Qué le parece? 45, 45, vale 4 millones. ¿Y ese cuánto vale? Ese yo con los juguetes, dole 3. 33. 33, 3 millones 300. ¿Dónde la vio? No, Dios mío. ¿Te compraste un pollo o nada? ¿Vámonos para acá? Estaba en 6.000. ¿Y ahora este cuánto? 82.000. 82.000. ¿De los viejos? 8 millones 200. 8 millones 200. 8 millones 200. Si te pagan 180. No te alcanza igualito. No te alcanza igualito. No te alcanza igualito. Más caro. Lo tiramos ahora que el chambo allá arriba. 10 millones 90. 10 millones. 10 millones. 10 millones. 10 millones. 10 millones. 10 millones. 10 millones 900 mil. 10 millones 900 mil. ¿Ese? No vale. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 2 millones 700 mil bolívares. ¿Y 3,5 mil? ¿El precio de julio de esta dónde está? Púscame el precio de julio de esta. El precio en el sistema, no el precio del papelito este que tú imprime. Los aspectos de la ley. Por obstruir un procedimiento de fiscalización. Excelente. Con la factura del papel. Que la facturamos para ella. Ya desde que llegamos. Está el precio. Y hemos dicho un listado de facturas que nos mencionó. Está de junio en junio. Ya vamos a fiscal del ministerio público. Si siguen con la mamá del gallo, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Cómo subirá el sistema? Eso es justicia. Eso es justicia. No. Para nada. Para nada. Para más gallo. No, no lo sé. No, no subir nada. Aquí es transparente. Aquí es delante de la gente. Le mando a perder la lista. Y después yo voy a saber cuál es el precio del precio. Aquí lo apoyamos súper sencillo. Porque no es justo. Todos los días nos cambian los precios. Todos los días. Y esto supera un sueldo mínimo. No es posible que un lavaplato cuente 14 millones de bolsas. En agosto. No podemos ni lavar. Vayan agarrando aquí. Estos son todos elementos de prueba. Para que no vengan fiscal del ministerio público a decir. Que es que nosotros estamos viviendo. ¿Nadie viene de prueba? ¿Me lo muestra? Los depósitos. ¿Metiste gente en el depósito? Sí, sí. Pero esta gente no tiene los productos guardados aquí. Sí. La Serena cuesta 20 bolsas. Fíjate el precio de la ventura. Yo le estoy preguntando el precio. Si tú lo pasas en casa. Dices 31. Entonces esto no está autorizado para la ventura. ¿Por qué? Si esto es lo que me estás marcando. Allá va el gerente. Lo que pasa es que tenemos un problema con el sistema. Con el tema de las recursos. Mira el precio, eh. Pero eso se ajusta. De eso se le factura el precio que es. No, a mí no me lo quería vender. Ella me dijo que no estaba autorizado para la venta. El precio que tiene marcado. Ese es el precio que se le factura. Lo que pasa es que con el tema de la reconversión. No, no, no. Hay productos que todavía sin llamar. No, no, no. Esto no es un problema de reconversión. Porque si fuera un problema de reconversión, fuera un problema de cero. No es el gerente. Hagan un favor y vengan con la señorita. No. Esta empresa es la presunción de comisiones. No es posible que una persona venga con un precio que es el que está ahí señalado. Y en la caja le dicen que además maltratan a la gente. No acepten eso. Aquí nosotros vamos a imponer la ley. Se acabó el abuso por la gente y los precios. Se acabó. Casi todos los productos los bajaron el 50%, pero aquí vieron al superintendente William Contreras. ¿A qué punto lo salieron? No, 2.000, la produjeron a 900. ¿Cuánto tal fresco? 3.300, algo así. ¿Y a cómo estaba? A... ¿Cuánto tal? A... 4.270. ¿Y a cómo estaba? A... Oscilaba entre los 14 y 15.000. ¿Usted cree que el gobierno está atacando a los empresarios? Que pobrecito es ellos, que no lo dejan producir. No, vale, ¿cómo los están atacando? Si son ellos los que se están apoderando y poniéndonos a nosotros a sufrir de verdad este... el día a día, pues, que no nos alimentemos bien. Pero esos son los empresarios de cámara. No es el gobierno. El gobierno es el que está fiscalizando, quien nos está apoyando. Gracias a Dios. Ajá. Cuénteme señora, ¿cómo estuvo las compras? Ah, es cheverísimo. Cheverísimo. ¿Por qué estuvo cheverísimo? Buenísimo, porque yo gasté 15 millones y llevo más que nunca. No, bueno, estoy contenta porque compré. Que no venía a comprar camburí y queso, más nada. Yo estoy muy contenta de esto y somos muchos los que estamos contentos. Nuestros niños, tenemos muchos niños que no se llevaban un bocado a la comida, la boca de comida, la boca, porque no lo tenía. Y bueno, pero nuestro presidente, yo le doy muchas gracias a nuestro presidente y al pueblo. ¿Qué pasa si estos comerciantes de mañana dicen, no tengo más vacancias, no vendo más porque me están controlando? No. ¿Qué hay que hacer? Castigalos. Vetele gancho. Gancho. Los ganchos para que se los lleven presos. El 21 de agosto en estos momentos está siendo detenido el encargado del supermercado El Dorado, ubicado en el centro comercial El Valle. Aquí se les acabó el sanchullo con los precios dolarizados. Aquí llegó la ley. Enfrentar a las mafias allí donde se metan. Que pretendan burlarse del país, para que el pueblo vea la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!